Cede en conjunto el respaldo de México para el Mundial del 2026. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, dijo este jueves que defenderá ante la FIFA al Estadio Azteca de la Ciudad de México, al BBVA de Monterrey y al Akron de Guadalajara como sus sedes para el Mundial del 2026. México pelea por sus tres sedes desde el día uno, para nosotros es inamovible, para nosotros tiene que estar y vamos a pelear por esto. La que toma la decisión es la FIFA. Estamos confiados y tranquilos de que nuestras sedes estarán incluidas dentro de las 16 mundialistas, explicó DeLuisa en un foro virtual de la Liga MX. La Federación Mexicana de Fútbol propuso a estos tres estadios como los anfitriones para los 10 partidos que le corresponderán en la justa del 2026, que también organiza Canadá y Estados Unidos. DeLuisa busca también que el Estadio Azteca sea sede por tercera vez de una inauguración de un Mundial. En los próximos meses se harán evaluaciones internas por parte de la FIFA. Se llevarán a cabo una serie de talleres virtuales esperando visitas de la gente de FIFA a todas las sedes. Esperamos a finales de este año o en el primer trimestre del 2022 la definición final de las 16 sedes del 2026, añadió. El directivo comentó que el Mundial del 2026 podrá marcar una tendencia para que las siguientes justas se organicen entre varios países. Cada vez es más complicado que solo un país se organice solo el Mundial. Creemos que esta decisión de ir por primera vez tres países juntos será replicable en el futuro para organizar este tipo de eventos en la FIFA, expresó. DeLuisa pretende que el beneficio de la justa no sea solo para los países organizadores, sino para la CONCACAF, confederación de la que pertenece México, Canadá y Estados Unidos. Esta es la gran oportunidad para las asociaciones miembros de la CONCACAF de tener un Mundial en casa. Y creo que esta apertura de Norteamérica a Centroamérica y el Caribe será fundamental, no solo en el momento del evento, sino en la preparación queremos que todos se sientan organizadores, digo. Además de defender sus sedes ante la FIFA, México deberá erradicar un grito homofóbico de sus estadios, ya que según DeLuisa, esta manifestación los podría dejar sin ser uno de los países organizadores. ¿Tú sabes a qué grito homofóbico se refiere la FIFA? Si es eso, yo te pido el favor que no me lo dejes en los comentarios, solamente que me digas qué te pareció este video. Regálame un like, coméntame y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.